Hola TVLivers y estoy un mensaje para los cheposos y las cheposas que vean esto y se espantan y se aguardan en casa como si plegase el apocalipsis. Y es plevia y es simplemente en cara que Rajoy no lo sepa que el agua, las nubros de la boira se condensa y cae liquida per tierra. No, no todos id a morir, no todos va a disolver, no todos va a pasar cosa, no más todos mullar, es una miqueta, pero prao y agua, agua como la que bebez, bueno o la que no bebez, eso ya no lo sé, pero eso que no te os pasa una cosa de verdad, no te os sorrontez, puedes salir de casa, puedes hacer vida normal, bateaguas y prao, bueno agua, recordad, zaragozanos, zaragozanas, cheposos, cheposas, no pasa cosa que sobreviviréz.